El resultado del estudio es que el índice de eficiencia energética de los hogares españoles es de 6,39. Es un índice que no es bajo. Estamos por encima del aprobado y muy cerca del notable. Pero también esto nos da una visión de que hay un potencial de ahorro importante. Concretamente tenemos un potencial de ahorro del 27% de los hogares españoles. Y ello puede conseguirse solamente modificándose los hábitos y los comportamientos de los usuarios.